Bueno mis amigos sean bienvenidos a un nuevo video aquí a la cabana del Colocho Bueno mis amigos en esta ocasión les voy a preparar unos deliciosos espaguetis a la bolognese Es una receta sencilla pero de lo mejor de lo mejor Vamos a ver con todo cariño para ustedes Bueno Colocho regresamos con las recetas Regresamos con las recetas Bueno mis amigos para preparar estos espaguetis necesitamos carne molida Chile, pimiento y tomate Y que no se olviden los espaguetis También necesitamos orégano, albahaca y ajo También necesitamos una pasta y ablandador y consomé Pimienta también Le vamos a echar queso y que no se nos olvide el perejil Con esto sale muy delicioso El queso es hecho aquí va Colocho El queso es hecho aquí en la cabaña Ahí tenemos nuestra propia ganadería Todo fresco Colocho Todo fresco Entrévale con todo Bueno pues vámonos pues Bueno mis amigos vamos a preparar una de nuestras salsas Para preparar la salsas vamos a poner a cocer nuestros tomates Vamos a ponerlos Y el chile pimiento El chile también Lo que le da el toque al espagueti y la salsa Si en la salsa Y el queso Ahí estamos Bueno mis amigos también voy a picar este perejil Para que empecemos a adelantar Porque ya es hora de almuerzo Ya se hambre Baja Noche Ya estamos ya con el picadito Ya estamos Ya nuestro tomate ya casi está Pero mientras vamos a picar una cebolla y unos ajos Esto nos va a servir para sofreír nuestra carne Para eso se pica esta cebolla y los ajos Ya estamos ya Vamos a sacar nuestros tomates Para ir los salsas Alicuado Bueno ahí estamos Vamos a ir a limpiar esto Para la salsa Conoche Para la salsita que lo vamos a aventar Bueno bien Amigos ahorita vamos a poner al fuego nuestros fideos Solo dos tomates Uno cada uno Jajaja Una vez le vamos a echar salita Para que amarre Baja Para que amarre Baja Ya estamos Golocho Ya estamos Vamos a ver si ya están Baja También hay que probarlo Baja Para afuera Ya está Colocho y con que lo va a acompañar Hay algo especial no? Hay algo especial que usted no ha visto Ahorita vamos a ir a ver Vamos a ir a ver que es lo que tengo ahí A ver Sigamos Colocho Sigamos Colocho Sigamos Colocho Ya está haciendo hambre El trabajo no nos perdona No es el trabajo, el hambre Vamos a sofreír nuestra carne El ajo y la cebolla Que chile Que medio chile Huele Colocho Buenísimo Voy con la carne Vamos Vamos Pura carne de res Pura carne Pura carne Que viejo Carnicería Emanuel Esta es la mejor carne Nos patrocinan a Dios Nos venden Nos venden Porque no es nuestra piscina Porque una vez nos mandamos a regañar también Nos mandó carne chueca Nos mandó carne chueca Pero ahorita se nos pone Había la orden Porque él sabe que es para nuestros videos Si Ah si, lo mejor de lo mejor Lo mejor de lo mejor Tiene ahí la carnicería Emanuel Si Vamos a A terminar de sazonar nuestra carne Vamos a echar el ablandador Consomé Vamos con la pimienta Estos son los toques Que se le Terminan de dar A la carnicería Vamos a echar también El elégano Le coloreé así Para que toda la carne llegue Y el albahaca Vamos Buenísimo 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 Vamos con Las pastas Pues ¡Gracias! Voy moviendo porque se nos pegaba Retrobarla Buenísimo, Colocho ¡Bueno! ¿Ya me lo está, Colocho? Ya está, ya está Ahorita vamos a darle un último toquecito Y ya vamos adentro ¿Y el acompañamiento, Colocho? El acompañamiento lo tengo allá en la otra casita Ahí tengo el tema personal Si quieren me acompañen y vamos a ver Vamos, vamos ¡Helado! ¡Helado! ¡Vámonos! ¡Gracias! ¿Con qué voy a acompañar mis espaguetis? Ahí tengo mis mojarras ¿Con unas deliciosas mojarras, Colo? ¡Miren! Sí, aquí tenemos otro Aquí nos alcanza Ah, sí, va a estar bueno el almuerzo Ahí estamos Vamos a probar Ya a ver Ya Unos minutos más ¡Vámonos! Lo mejor de lo mejor Lo mejor de lo mejor Con el espagueti y calidad Para acompañar mis mojarras y mis espaguetis Tengo aquí, miren Que no nos falte el picante Siete caldos Si, tenemos también unos chiltepitos Aquí, miren Para que nos baje, ¿verdad? ¡Mmm! ¡Muy! ¡Vámonos! ¡Vámonos! No se ve con los chiltepitos Ya se llaman Bueno, mis amigos Ya está nuestra salsa Le voy a echar Nuestros espaguetis ¡Ja! ¡Lo mejor de lo mejor! Ahí estamos Con lo mejor de lo mejor Las mejores recetas Las mejores recetas Para todos nuestros seguidores Ya estamos Y ahorita me voy a servir Vamos a Preparar mi plato Ahorita le voy a dar Los últimos toques A mi plato Esto es el adorno Y también un poquito de sabor También le voy a aventar Dijo Un poquito de queso ¡Ja! Ahí estamos Buenísimo, Coloche Buenísimo Es como quedó mi plato Y vamos a entrar Quedó buenísimo, Coloche Quedó buenísimo Y ahí estamos Y dejamos Para que les antoje Allí a mis amigos Y que preparen la receta Y que preparen la receta Salió muy delicioso Y el acompañamiento, Coloche El acompañamiento Mexicano Es lo mejor de lo mejor Ahí estamos Ahorita Ahí estamos, Coloche Buenísimo Buenísimo Lo mejor de lo mejor Lo mejor de lo mejor Ahí estamos Ahí estamos Y